¿Cuándo quieran? ¿Cuándo quieran? A ver, pensé un poquito. Ah, ahora le cuento. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana. ¿De cómo se le cuento? No se dice contagio, porque contagio es por contacto, que significa como si yo estoy tocando a una persona, sino transmisión. Se transmite por tres días específicas. Transmisión sexual, transmisión por usuarios de drogas insectables, y transmisión de madre a hijo en el caso de que la mamá no puede transmitir. El mes de parto, la lactancia o durante el embarazo. Tres formas de transmisión ahí. ¿Qué les parece esta enfermedad? No es nueva, aún no es una enfermedad. Es un virus y tiene 30 años. Apareció en el año 1981. No está muy nueva. Pero ese día... ¿Cuántos años se empezaron a estudiar? Si bien apareció, se empezaron a ver qué efectos causaba la medicación, qué efectos traía las personas. Las personas empezaron a morir en los años 80. Entonces ahí se empezó a dar todo un estudio para ver qué medicación podía hacer esto. ¿No hay solución ahora para el VIH? ¿O han sacado alguna vitamina? Solución hay para tratamiento. Yo tengo VIH hace 12 años, tomo medicación, pero no hay cura. El virus está en mi cuerpo, pero tomo medicación. No transmito el virus porque estoy muy bien con la medicación. Yo tengo VIH hace 12 años. ¿Si me deciden? ¿Si me deciden? Si. ¿Algunos lugares si y otros no? Pero si hay un chico que gusta de mi, yo le digo al chico que quiero tener sexo con él. Si le digo que tengo VIH, a veces no quiere. Y a veces si tengo que buscar trabajo y la gente sabe que tengo VIH, tampoco va a querer trabajar conmigo. Pero sí hay discriminación aún. ¿Por qué debería haber eso? No. No hay por qué. Argentina, pero hoy en Brasil. ¿Qué está haciendo acá? Están en el encuentro latinoamericano de mujeres, participando, señor, en el comité organizador. Señorita, qué rico. ¿Qué tratan en ese comité? El comité fue un integrado de que se lleve a cabo todo este encuentro. Armar programación, discutir con participantes de programación, ver que todas las chicas lleguen en tiempo y forma, que estén en su alojamiento, que tengan su comida. Están trabajando las mesas ya. ¿Ya estamos? Sí. ¿O qué más? Muchas gracias. Ay, no, gracias. 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 Gracias.